La verdad que muy contento, lo vinimos a buscar, no queríamos regalarle una alegría, más que nada para la familia Soria. Yo creo que la pareja entera, cuando pasan cosas así, nos unimos y bueno, gracias a Esportivo también que se hizo presente cuando salió a la cancha con una bandera de un compañero de nosotros, la verdad que esto era para él. Bueno, ¿qué significa esta victoria para el argentino? Llegar de gran manera a la recta final del torneo. Sí, después de un clásico todos en potencia, pero me parece que había varios años que hacía que no se ganaba en esta cancha y este grupo lo pudo lograr. Así que no deja de ser un clásico, juegue quien juegue para ellos, tiene una camiseta de Esportivo y es el clásico de la ciudad y hoy nosotros lo ganamos. Bueno, ¿y ahora? A esperar el rival. Ahora vamos a esperar el rival y de la mejor manera para poder afrontar lo más lindo que queda el torneo. ¿Dónde estuvo la clave, la definición, para esta mínima diferencia, en el corazón de Giacomini? Tenemos un jugador que es distinto, creo que es el único que queda en Argentina y nosotros lo tenemos en Argentina. ¡Gracias!